Número 281 del compendio del Catecismo. ¿De qué modo la Iglesia participa del sacrificio eucarístico? En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se hace también sacrificio de los miembros de su cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo. En cuanto a sacrificio, la Eucaristía se ofrece también por todos los fieles, vivos y difuntos, en reparación de los pecados de todos los hombres y para obtener de Dios beneficios espirituales y temporales. También la Iglesia del Cielo está unida a la ofrenda de Cristo. Bueno, el sacrificio de la Eucaristía es sacrificio de Cristo, pero Jesús quiere que él llama a toda la humanidad y a todos y a cada uno de nosotros a que nos integremos en su sacrificio. Si el sacrificio de Cristo no está seguido de nuestra unión a su entrega, entonces no está completo. Acordaros de ese texto de San Pablo, completo en mi carne lo que falta, la pasión de Cristo. No en el sentido de que la pasión de Cristo fue incompleta, sino que él quería asociarnos, nuestra vida que estuviese asociada a la ofrenda de Cristo al Padre. Es decir, que Cristo es nuestra cabeza y nosotros que somos el cuerpo de Cristo, en la Eucaristía nos ofrecemos con Cristo, la Eucaristía es sacrificio de Cristo, de la Iglesia, de nosotros, de cada uno de nosotros, nuestra vida, pues las alegrías de esta vida, por las que alabamos a Dios, los sufrimientos de esta vida, que los hay y muchos, la oración de esta vida, el trabajo de esta vida, todo eso forma parte de nuestra ofrenda con Cristo. Y este es un momento clave de la espiritualidad, un momento clave, en el que la Virgen María tiene mucho que enseñarnos. La Virgen María en esa imagen de la piedad que Miguel Ángel tan bellamente representó, la Virgen que después del descenso de Jesús de la cruz ha sido puesta en brazos de María, la Virgen María es imagen de la Iglesia que ofrece a Cristo al Padre. Es como la patena en la que está puesto, no solo su Hijo Jesucristo, sino toda nuestra vida, como he dicho antes, alegría, sufrimientos, oración, trabajo, está puesto junto con Cristo en esos brazos de María para alabanza, para ofrenda a Dios Padre. Subrayemos esto, subrayemos la importancia de que no se desperdicia nuestra vida, nuestra vida no se desperdicia nada. Recientemente acompañaba a unas personas que estaban en un sufrimiento muy grande en su vida, un sufrimiento tremendo, obviamente no es cuestión de contarlo, pero un sufrimiento muy intenso, intensísimo. Entonces les decía, ¿cómo gestionamos este sufrimiento? ¿Cómo lo gestionamos? Porque nos puede destruir si no sabemos gestionarlo. Hagamos una ofrenda de ese sufrimiento, pongámoslo en el altar, unámoslo a la ofrenda de Cristo al Padre, ¿no? Para que este sufrimiento sea redentor, sea redentor. Bueno, pues esto es lo que es la Eucaristía, se ofrece por vivos y difuntos. Sí, porque también en la Eucaristía pedimos por la reparación de nuestros pecados, para que Dios nos dé beneficios espirituales y temporales, pero por los difuntos también. En la Eucaristía estamos muy unidos a nuestros seres queridos que, pues que en un momento determinado todavía están necesitados de una purificación para poder llegar a ver el rostro de Dios. Y acordaros de una cosa más, además de que la Eucaristía siempre se ofrece por vivos y difuntos en purificación, ¿no? En purificación de lo que pueda ser una pena temporal que necesite, ¿no? Pues ser purificada para llegar a ver el rostro de Dios. También en la liturgia participan todos aquellos que están en el cielo, todos los que recibieron en plenitud la redención de Cristo participan. De manera que un lugar en el que nos podemos, ¿no?, encontrar entre nosotros y con nuestros seres queridos que están en el cielo es la Eucaristía. En ningún lugar estaremos más cerca de nuestros seres queridos que están con Dios en el cielo que en la Eucaristía. Conozco una persona que, algunas personas que suelen firmar sus cartas, nos vemos en la Eucaristía. También podemos decir eso, ¿no?, a nuestros seres queridos que despedimos, nos vemos en la Eucaristía, allí nos encontraremos, porque en la Eucaristía participa también, ¿no?, la Iglesia Celestial que está en el cielo participa de esa gran liturgia en la que todos nosotros hacemos de nuestra vida una ofrenda viva con Cristo al Padre.